Música Ok amigo, voy a comenzar de hacer un tutorial aquí ahorita ¿Qué es esto? ¿Narumi? No, yo quiero hacer una nueva cuenta Voy a hacer una nueva cuenta y voy a comenzar de hacer la tutorial Para mucha gente que no saben, voy a comenzar de hacer este tutorial para la gente que habla en español Porque quiero que el grupo español crece Mucha gente quiere jugar este juego y es tan bueno el juego Pero si no lo entiendes, ¿Cómo vas a continuar de jugar? Aquí bien simple, nomás puchas o aquí donde dice male o female Female es de mujer, male es de hombre Y solo miras las señas que están aquí y te darás cuenta Ahora, pero si tú los puchas aquí, también él o ella con tu dedo, de nuevo también puedes escogerlo En este caso vamos a poner un hombre, vamos a pucharlo Y ahora vamos a hablar de la cara Es simple, puedes escoger una de estas que ya han hecho el juego para ti, para uno ¿Verdad? O puedes poner face custom Voy a hacerlo bien rápido, pero básicamente tú solo buscas qué tipo de cara quieres tú aquí Puedes ir para atrás Y escoger otra Yo quiero ver que este vato se mira como un poco enojado Déjame ver Un cabrón bien hecho, ¿Verdad? Vamos a ver No, no está tan Ok, vamos a hacer un hot beep Entonces vamos a ir aquí, custom face Face customization Para hacerlo más específico Voy a ponerlo como casi así Déjame ver O a lo mejor así Oh, ese es el cabello ¿Verdad? Y aquí Lo que tú escoges es válido Todo es válido Cada persona tiene un diferente clase Pero es básicamente lo que estás escogiendo No voy a hablar mucho de esto La única cosa que sí voy a hablar es del maquillaje En hombre o mujer no quieres mucho color Porque después vas a terminar mirándote brillo, bien brilloso en la cara Y eso es lo que no quieres Ahora esto No me importa mucho Me vale mucho Lo que está pasando aquí Vamos a comenzar de Next La próxima Aquí es la cosa Si puchas este Este seña aquí Vas a agarrar cosas Pero va a tener como un punto en el medio Y el problema No sé de Apple Pero yo sé que en Android Cuando estás mirando Buscando una persona No puedes poner el punto en el medio O es un punto abajo O arriba Pero nunca en el medio Y eso es un gran dolor de cabeza Entonces esto no es lo que tú quieres Lo que tú quieres es poner un nombre Sin ese pinche punto ahí en el medio Lo que quieres hacer es poner Perdón mi lenguaje Voy a tratar de no Porque yo sé que a veces niños van a mirar esto Que hablan español Entonces vamos a poner Wolf Wolf Z Vamos a poner algo así No Así Ah perdón Wolf Z Ok No importa Pero algo que alguien puede poner en el juego En cual Ah Pueden a Encontrarte Más fácil Vamos a poner un Perro espantoso Aquí no más Esto no es lo importante Lo importante es el tutorial Voy a ponerlo todo negro O así Así está bien Porque sus ojos se miran Raros así Ok Next Lo que quiero poner es Un nombre Chile No yo no quiero que la gente Dice que el nombre de mi perro Es Chile So mejor vamos a poner un nombre así Vamos a poner Pancho Ándale Pancho es válido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Letras Nomás permiten Cien Siete letras Entonces Vamos a hacer esto Y la primer cosa que vamos a hacer es Esperar que el tutorial comienza En este tutorial Ya después de eso Está diciendo que tienes que puchar Estos dos botones So estamos puchando estos botones Y ya Es todo lo que tienes que hacer Y aquí viene este vato Diciendo esto Si quieres vivir Sígueme Wey Oh sí Vamos a brincar desde ahí Bueno Ese es el tutorial Ahora sí Yo sé que son seis minutos Pero todo lo que te dije es necesario Ok En este lado Es donde vas a mover Entonces voy a mover Hacia esa persona En este lado Puedes hacer así Y mirar arriba Abajo So Es básicamente Controlando Básicamente Como Cada juego Que juegas Va a ser casi igual Tienes que ir Hacia donde esta persona está Se llama Homes Keep up Está diciendo Apúrate wey Que estás yendo despacio Y aquí viene La El carro aquí Y ahí están Todos los zombies Esperando Para Tú sabes Que Entonces vamos a seguir Con este Wey Mantenga Manténgate cerca Dice Este wey Come close Y ahí viene El helicóptero Tenemos que esperar Que el helicóptero Aunque puede escuchar No, no puedes Aguas Aguas Es lo que te está diciendo Aguas Aguas Wey Ok Vamos a ir aquí El punto es aquí Donde dice Los metros De que Meters Está enseñando Que eso está Laqueado Eso tienes que hacer algo Buscar algo En cual Está deslaqueado A veces la gente Dicen ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Pero si miras Ese todavía Tiene el número 3 Entonces 3 meters En el otro lado Del carro Aquí va a estar Y ahí está Las Tu primer pistola Entonces Lo que vamos a hacer Es ir hasta aquí Y Ahí es donde tienes Que disparar Entonces Ponte Un poquito Más cerca Y pucha Este botón O este botón No importa Voy a puchar Este botón Ah Que la jodida Ok Ya Ahora puedo ir Cercas Pucha La palabra Open Significa Abrir Vamos a entrar Ahora Tienes que Infected Stay Sharp Nomás Te dice Agua Aguas Porque ahí Hay los zombies Si disparas A la Mera cabeza Se mueren Más rápido Ahí viene otro Ok Y si puchas Esto Vas a Es la misma Cosa Que otros juegos Más Haces esto Te acercas Aquí No puedes No puedes ir Lo que te está Diciendo Que tienes Que brincar Desde ahí Y Brincar Ese Y Esa Escalera Entonces Tú haces así Puchando ese botón Otra vez Para que no se confundan Ese botón ahí Que es esto Ahí Y aquí Y aquí Nomás Puchas arriba Usando este botón Así Y nomás Buscas el punto Nomás Vas aquí arriba Y aquí abajo Y dentro de este hoyo Es lo que ella Dijo Entonces Ahí está tu perro Que criaste tú mismo Y este es el Pancho Pancho ¿Dónde estás Güey? Comfort means Significa No me acuerdo Usa Traductor Cuando tienes Tiempo Pero Básicamente Solo puchalo Está sanándolo Segurándolo Que todo va a estar bien Y ahora Es la Mochila Levántalo Y ahora sí Mira Lo que encontramos Este escopete Aquí Este Y Open door Abrir la puerta Vamos hasta aquí Abrir la puerta Vamos hasta aquí Ahí está Los que Son los zombies Tienes que dispararlos Tienes que disparar Disparar Certa Zombies Y matar Certa Zombies Para que Por fin Ya Abre La puerta Ya que suficiente Se murieron Miras esto Y ya Va a abrir Tu partner Aquí Y ahora Tenemos que ir Ahí Waze Tienes que abrir Tienes que abrir Esta puerta Solo que tienes que hacer Es Open door Abrir puerta Y Y seguir Y seguir el punto Ahí viene El way Ok A veces tienes que hacer así Porque A veces Toma tiempo Tienes que esperar Y a veces Ayuda Yendo así Tienes que ir aquí Y open door Abrir Esta puerta Ahora Estamos Vamos a esperar Y Ya viene el güero Con nosotros Hola güero 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 Wey Ok Ahora Vamos aquí Y hablamos con ellos Tienen un problema Aquí Quieren dispararse Y como siempre La mujer Diciendo a todos Los pendejos Por favor No disparan No son zombies Waze No se hagan Waze Ok Ahora Nomás hay que hablar Con ellos No tienes que Leerlo mucho Si quieres Puedes pausar el video Y nomás Introducirlo En un productor Lo voy a hacer Un poco despacio Pero no tanto Porque yo quiero Seguir con el tutorial Ya son 12 minutos Y todavía no terminamos Andale Y ahora Él No quiere decir Nada Wey Ok Ahora Hay que Esto es para Poner balas Para atrás Ahora Vamos a ir A un lugar Perdón Vamos a ir A un lugar Ok El razón Que A veces Mucha gente Confunde No saben Que tienen Que hacer Aquí Lo que tienes Que hacer Es cercarte Aquí Hasta que Por fin Miras Miras Este hilo Abriendo Así Use Means Usar So vamos A usarla Y vamos A ir Abajo A veces A veces No puedes A veces La gente No saben Que hacer Así Tienes que Puchar Este botón Que está Aquí Y esto Es lo que Va a pasar Boom Ahora Puedes Ir Y ahora Vamos a mirar Aquí hay zombies Hay que dispararlos Porque aquí Es donde Tenemos que ir Y De todas Maneras Ya nos Miraron No se hagan Waze Waze Ahora El juego Quiere enseñarte Cómo Hacer Armas Y cosas Porque un día Cuando tú Haces tu casa Vas a tener esto Y vas a tener que Hacer armas Etcétera So Tienes que ir aquí Craft Para hacer Este arma Necesitas Este material Y como no lo tienes Como siempre Tienes que buscarlo So vamos a ir aquí Después Vamos a ir aquí Hay Cosas Hay otras cajas Que tienes que encontrar Pero no lo vas a Mirar Hasta que Agarras Esta primera No lo agarras Y después Vas allá Porque todavía No terminaste So agarras esta Ahora busca Otro caja Ahí está la caja Ahora busca Una más Y yo pienso Que esta es la última Todas las cosas Que necesitas Para hacerlo Ahora Va a parecer Que tienes que ir Por aquí Entonces vas por aquí Craft Básicamente usarlo Puchar esto Ya tienes todo el material Ahora hay que hacerlo Confirm es confirmar Cancel es cancelar Acuérdense Confirm Confirmar 8 7 6 5 4 Etc Ustedes ya tienen la idea Solo tienes que Pucharlo Ya tienes la arma Y aquí está la arma Ahora No puedes disparar Porque no tienes balas Yo recomiendo Todavía tener esto Hasta que vas arriba Aunque yo ya sé Que no hay zombies Pero es buena práctica Sabiendo que Un día vas a estar En una situación igual No quieres tener Una arma Que no tiene Balas So Es mejor Tener algo Que así Open Abrir Ahora vamos a ir Para atrás Otra vez Al Arriba Con una nueva Arma Y solo lo que Tenemos que hacer Es ir A Ponerles balas Ok Open Es abrir Ir aquí La primer cosa Que voy a hacer Antes que Cualquier otra cosa Es Podemos ir hasta aquí Y abajo Así Aunque Para evitar Tanto Puedes brincar Pero a veces La gente no sabe Y a veces Si brincas Puedes Esperar Que a veces Hay algo Que tienes que hacer Y ya no sabes Donde ser Como hacerlo Porque Brincaste Y para ir arriba A veces Es imposible Es buena práctica Ir hasta y abajo Pero como yo ya sé Yo nomás Lo voy a brincar Voy a hablar Con estos Hijopuchicas Ajá Ajá Hay que Reparar estos Esto lo que Tienes que hacer Es reparar Estos Hablar con Él Ajá Ajá Me van a dar Minas Mira como no tengo Aquí están Las minas Verdad Y tienes que ir A este círculo Que está brillando Así Va a estar aquí Entonces Ponlo ahí Y ya como hay Todas estas Cuando los Zambies vienen Tú ya sabes Para qué Están todas Estas cosas Porque los Zambies vienen ¿Verdad? Como ellos Sabían que Iban venir Los Zambies No sé Pero vamos A hablar Con él Ajá Entonces Tú vas Hasta arriba No estoy mirando Una opción Cual Me están dejando Hacer esto O mejor Lo voy a hacer De una vez Ya Ahora sí Mejor estar listo Que cualquier otra cosa Ahora Hablar con la niñita Murphy Talk Es hablar Ajá Sí Lo que dijiste Ahora ¿Qué es eso? Ajá Ok Espera Ahí vienen Los Zambies Ahora Tenemos que Andar Disparándolos Vamos A ir Aquí Arriba Ok a disparar es suficiente lo que podía ahora vienen de muchos y montaneros voy a hacer así aquí estoy arriba de esto, ahora voy a disparar todo lo que yo quiero porque tengo muchas balas aquí con esta caja tienes que disparar ciertas zombies aquí y en yo pienso, cierta tiempo hasta que por fin viene el helicóptero vas a esperar un helicóptero para que ustedes aceptan ya viene esto debe de ser suficiente ya viene el helicóptero y va a venir disparando a todos estos zombies y ahora tenemos que ir arriba de este esqueleto ahora la única cosa que tienes que hacer es ir arriba de este esqueleto ni tienes que disparar más para que luchar pero a veces necesitas aclararlos para que no mueres también entonces lo que vamos a hacer aunque ellos lo están disparando también ¿verdad? ellos también te ayudan aclarar unos de ahí para que no te hacen daño usar las escaletas hijo de su chingada usar las escaletas ahí ahí ir aquí y es todo lo que tienes que hacer a veces la gente sigue disparando y no saben lo que tienen que hacer ya que pasaste este punto ya terminaste este punto de la tutorial este va a ser la primera parte del tutorial todavía no hiciste suficiente para andar en un campo pero este va a ser el primer punto el primer como este video ya es 21 minutos y 39 segundos este es va a ser el primero y solamente te está diciendo que ya pasaste por ahí si puchas por aquí en este lado puedes mirar por ahí van a querer discutir y tú no más puedes introducirlo cuando quieras no peleen niños recibí algo por mensaje entonces ya vamos al Hope 101 ya menos estamos por aquí no más estamos viajando todo esto y esto es parte de la mapas por si no sabían todo esto es parte de la mapa donde estamos yendo estamos mirando un grande mapa aquí esto no más es un porción chiquito en comparación de todo lo que vamos a mirar en la mapa hay un grande mapa y vas a tener que usar un vehículo solo por viajar lo vas a mirar en la segunda parte de este tutorial y donde está este helicóptero que está ahí abajo es donde vamos a poner abajo un poquito más adelante yo pienso ahorita vamos a ver yo pienso que ahí mismito o sí es un poquito adelantado ahí está bueno amigos y amigas gracias por mirar ese es el fin de este tutorial parte número uno ahí después los vemos soy Adonis7 diciendo después pues chau chau Gracias por ver el video.